¿Qué es lo que se llama Yara Champion? Estamos en Córdoba lanzando el Yara Champion, dando un cierre a lo que fue el 2018. El Yara Champion Program es un programa de Yara que surge de la solución más maíz. Trabaja con productores de target profesional que tienen muy clara su necesidad de generar mayor rendimiento y apuntan siempre a potencializar su productividad. Trabajan además con herramientas digitales y Yara tiene hoy un porfolio para ofrecer y cubrir todos esos frentes. Afortunadamente no solo tenemos soluciones que son productos que cubren todas las necesidades de los cultivos de manera sustentable, también tenemos hoy plataformas digitales que ayudan a hacer la producción más eficiente. Lo primero que le sugerimos al productor es que se acerque a alguna persona que esté de Yara en su localidad de referencia, puede acercarse a través de la página web, de las redes sociales. Tenemos un amplio espectro para que nos puedan encontrar y son súper bienvenidos. Siempre es una oportunidad para desafiar el sistema de producción que tienen hoy. Creo que todo el proceso del Yara Champion es un camino recorrido de forma conjunta entre el productor y la compañía. Es un camino precioso en donde acercamos capacitaciones, entrenamientos, donde aprendemos muchísimo del productor, entendemos sus necesidades y queremos acercar soluciones permanentemente. Tenemos un equipo inquieto, ambicioso, que siempre está a la expectativa de las necesidades del productor. Y largamos este año el desafío Más Maíz, que es un lote a campo en el que vamos a desafiar el sistema de producción actual que tiene el productor para garantizarle mayor rendimiento. Una de las inquietudes, nosotros nos trabajamos siempre con los cuatro requisitos de la fertilización que contemplan la fuente, el momento, el lugar de aplicación y la dosis. Y en base a eso nos valemos de un montón de herramientas que están disponibles, como el análisis de suelo, las imágenes satelitales, el mapeo que se puede hacer con los mapas de rendimiento. Usamos un montón de herramientas para trabajar sobre esos cuatro requisitos de una fertilización recomendable. Y además, hoy sumamos un requisito que es la sustentabilidad. Y es trabajar sobre la forma de aplicación que genere para el ambiente menor impacto posible. En la propuesta de IARA, nosotros proponemos aplicar nutrientes que trabajen con la forma más eficiente posible. Para eso tenemos fuentes específicas. Y nos encargamos de asesorar respecto de lo que son los momentos, considerando siempre la demanda del cultivo y el aporte que puede hacer el suelo. Con nuestra propuesta queremos desafiar al productor a sacar un 10% más de rendimiento. Es un objetivo que tenemos y que lo queremos trabajar de forma conjunta, siempre cuidando el medio ambiente, que es una premisa de trabajo en IARA. ¡Gracias!